Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro vídeo más. Chicos, hoy os vamos a traer los MISC Mods, que son los mods que faltaban por traer. Os vamos a enseñar los controles, el apartado de controles, el apartado de profiles y el apartado de botones rápidos. No os agobiéis, son cuatro apartados en uno, pero va todo en conjunto, o sea que todo bien explicado y poquito a poquito para que lo podáis entender. Como ya sabéis, tenemos una lista de reproducción que empezamos con esta script, paso a paso desde el principio, cada uno de los mods. Este va a ser el penúltimo vídeo, y el último vídeo va a ser el del IMASIS y el anti-recoil juntos, y si veo que es un poquito muy agobiado, va a ir separado. Porque ha salido una actualización sobre el IMASIS en el tema de cadera, en el modelo de Theorin, en el apartado de Theorin, que es el de cadera rotacional. Ha cambiado un poco y la han ajustado, y la han hecho una auténtica pasada. Espero que lo disfrutéis, y nada, prestar muchísima atención, ir pasando el vídeo, pausarlo, y por si no os enteráis de algo. ¿Vale chicos? Un abracito, y nada, nos vemos. Chao, chao. Chicos, empezamos con el mod MISMOG, entramos en L2, Options, al menú, y nos encontramos el apartado de MISMOG. Vamos a Auto Hold Break, ¿qué es esto? Es el autorrespiración con el Sniper. Puede ser Instantánea, Apagado, Delay, que es con tiempo, y demás. Vamos a darle, por ejemplo, a Instante, la activamos, le metemos, apretándole aquí, le metemos el tiempo que hay de Delay, para que sea efectivo. Vamos a probar al instante, y automáticamente no se aguanta la respiración, ¿vale? No se aguanta la respiración. Vamos a entrar también al MISMOG, le metemos Off, con Delay, con tiempo, que nos encontramos que al segundo aguanta la respiración, ¿vale? En el apartado de Delay, vamos a guardar, y como veis, apuntamos, y al cabo de un segundo aguanta la respiración. Va muy bien este mod, la verdad. Lo desactivamos, le metemos Quick Scope, lo vamos a activar, y ¿qué es lo que pasa? Le activamos, que apuntamos, y automáticamente dispara, ¿vale? Apuntamos, y él solo dispara. Le hemos puesto un temporizador a este mod, porque si entramos en On, automáticamente, para hacer un buen Quick, es al 650. Normalmente está al 300. ¿Qué pasa si le bajamos al 300? Que dispara la bala antes de apuntar, ¿vale? 350, aguantamos, mira qué es lo que pasa. Dispara antes de apuntar, ¿veis, chicos? Y eso no lo queremos. Por lo tanto, vamos a activarlo, le metemos en On, lo subimos a 650, o a 600, y es un buen Quick, la verdad. ¿Veis, chicos? Aguanta un poquito, y luego dispara. Inclusive, si lo queréis a 600, es más ajustado, ¿vale? Lo bajamos a 600. Vale, pues aquí ya tenemos esto ya, lo desactivamos, y vamos al Silent Scope, que para mí es una auténtica pasada, es una quedada, ¿vale? Os quería traer un vídeo aparte, pero lo vamos a traer en este, con un par de gameplays y demás, pero bueno, al final solo vamos a hacer esto, ¿vale? Mirad esto, chicos, ahora veréis. Tenéis que equiparos con el cuchillo arrojadizo, y mira, apunta, y cuando va a disparar, automáticamente saca el cuchillo, y es un Silent Scope. ¿Veis? Esto es en un gameplay, apunta, y disparas, y se queda loco, ¿vale? Se queda loco. Para mí, me encanta, la verdad, chicos. A mí me encanta. Lo que tenéis que tener es cuchillo, ¿vale? Acordaos de ponerse cuchillo y que no tiene el cuchillo. Pues este mod ya está. Pasamos al siguiente. Se puede combinar Hold Break con Silent Scope, ¿vale? No hay ningún problema, se puede combinar. El G-Walk es el Gorilla Walk, ahora mismo no va bien, ¿vale? O al menos a mí no me funciona. Se agacha y se levanta todo el rato, y van dando deprisa, pero agachado, ¿vale? Yo no es un mod que no lo recomiendo, igualmente no es muy bueno, la verdad. El Letal, con una granada, ¿vale? Con una granada, con en este caso el cuchillo, ¿vale? Vamos a ponerlo con el cuchillo, ¿vale, chicos? El Letal, ¿vale? Cáncer Slide, Letal. ¿Qué va a pasar y qué no vamos a encontrar? Hace el Cáncer Slide, y coge y tira cuchillo, ¿vale? Eso es el Letal. ¿Vale, chicos? El Letal, Cáncer Slide. Se agacha y tira cuchillo. Ese es el apartado del Letal. Luego vamos a Cáncer Slide, le metemos el Tactical, ¿vale? Que es el, para mí, para mí se le mejor, ¿vale? Tactical, luego tiene el tiempo. Pero para mí se le mejor, veréis lo que pasa. Va a hacer tal, voy a parar un segundito, chicos. Hace tal y apunta. ¿Veis, chicos, cómo apunta? Corre, hace así y apunta. A mí, yo, por ejemplo, es el que yo utilizo. ¿Vale? Porque hay que hacer un Cáncer Slide, apunta. A mí me va genial, la verdad. ¿Veis, chicos? Este es otro modo de Cáncer Slide. El Tactical, ¿vale? Luego tenéis el Normal, el Standard. Y yo utilizo el Tactical. Vamos al Bunny Hop, que es lo que hace esto. El Bunny Hop salta automáticamente. ¿Vale? Esto es lo que hace, chicos. Saltar todo el tiempo cuando tú disparas. Luego, Family, es pegar rápidamente culatazos. Está manual y está automático. Yo es un mod que no recomiendo, tampoco es muy bueno. La verdad. ¿Ves? Pega automáticamente. Aprietas una vez y pega automáticamente. ¿Vale? Es un mod que yo no recomiendo, la verdad. Porque te puede liar y se te puede liar gorda. ¿Vale? Apagamos. El Silent Plate. Es un mod que no funciona ahora mismo. Luego es, esto lo he puesto por debajo del 2. Esta es la zona muerta de los joystick y demás. ¿Vale? Es como el Delay. Esto es la sensibilidad que puedes ajustar, customizar. Por ejemplo, lo metemos en On. La aprietamos. Y esto es General Sensibilidades. ¿Vale? De Archifier y demás. Esto yo no lo tocaría. Infinity Spring es para varios juegos. Este, por ejemplo, tú vas corriendo. ¿Vale? Lo activas. Vas corriendo. Y cuando termina de hacer el Spring Tactico, pega culatazo. ¿Vale? Aquí, con que tenemos el Spring Tactico activado. Yo, por ejemplo, no lo voy a poner. Y el Cancer Slide, yo, por ejemplo, no lo voy a poner. ¿Vale? Yo eso no lo pongo. El Downfield Jump. Vamos a ver lo que es. Y con un Delay del 200. Saltas y automáticamente se arrastra. ¿Vale? Tú, aunque tú, aunque pretes para abajo. O sea, tú cuando intentes correr, no va a correr. Se va a arrastrar. ¿Vale? No se levanta el jugador. Por lo tanto, esto es un mod que puede servir, pero a mí no me sirve, la verdad. Y vamos a desactivarlo. Pero este sí. El Dolphin Cancel. ¿Vale? Este es muy importante. Que en el Warzone va muy, muy bien. Activamos, que es lo que hace. Saltas el Dolphin. Un segundito. Saltas el Dolphin. Y automáticamente se levanta solo. Va muy bien. Esto, la verdad, es que va muy bien. Yo os recomiendo este mod. Va muy bien. Que para Warzone... Es espectacular. Porque ¿cuántas veces no nos tiramos al suelo? Yo al menos un montón de veces. Para poder huir y escaparme y demás cositas. Es un mod que yo sí que activaría. Dolphin Cancel en On. Vale, pues aquí tenemos todo. Vamos para atrás. Vamos a controles de configuración. Esto es vuestra manera de jugar. ¿Vale? Aquí tenéis que poner la que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, tengo en Default. Podéis poner Pink. Todas esas de aquí. Si vais flechas hacia abajo. Podéis poner la que vosotros queráis. ¿Vale? Yo lo tengo en Default. Luego está el Stick Loadout. También es lo mismo. ¿Vale? Como lo queréis. Yo lo tengo en Default también. Como viene de fábrica. Vosotros lo más seguro es que también lo que tengáis en Default. Invertida nada. Block Rumble tampoco. En ambos gatillos o gatillos rápidos. Los puedes activar. Así tienes la sensibilidad de los gatillos más rápida. ¿Vale? Con nada que toque ya enseguida dispara. ¿Lo veis? Con nada que toque enseguida. Dispara. Y también va muy bien. ¿Vale? También se puede activar. Dejar Triggers. Yo lo tengo desactivado. Esto es un remapeo de botones. Yo, por ejemplo, lo tengo en Normal. Remapeo 2. Y con qué botón queréis abrir el mapa. Yo, por ejemplo, lo tengo con la pantallita. ¿Vale? Y esto es todo el apartado que tenemos de Controller Profiles. Ahora aquí estamos en Perfiles. Muy importante. ¿Cómo quieres cambiar de perfil secundario al primario al perfil secundario? Yo, por ejemplo, lo tengo en Triángulo. Paso del primario al secundario en forma de con el triángulo. Luego, esto es para cuando tú, por ejemplo, tienes un arma secundaria y estás en el perfil primario. Para volver al perfil primario o con tu arma secundaria, tienes que apretar Pantalla Triángulo. ¿Vale? Entonces, el perfil azul que pertenece al arma principal se convertirá en el perfil principal, aunque tenga la secundaria. Entonces, si tú tienes la secundaria y lo quieres cambiar de arma o lo quieres en el perfil secundario, tienes que apretar Pantalla Triángulo. Y se te cambian los colores del Cronus Zen. ¿Vale? Vamos a Warzone Profile. Yo, por ejemplo, tengo el perfil de Warzone porque hay tres perfiles. Aquí está primero el secundario y el Warzone, ¿vale? Que es otro perfil. Por ejemplo, si quieres llevar otra arma para no tener que crearte otro script nuevo con otras armas diferentes. Aquí puedes llevar tres perfiles. Yo lo tengo en RS y la flecha hacia abajo. Vosotros podéis ponerlo también como vosotros queráis. Luego está el botón Profile Twitch. Yo lo tengo desactivado, ¿vale? Aunque lo pongo en L3, aunque nunca aprieto el L3. Lo tengo ahí. ¿Vale? En Assault. En Assault lo tengo y demás. Bueno, cuestión. Eso no pertenece a nada. Y aquí están los botones rápidos. Por ejemplo, yo tengo Rapid Fire dos veces al botón de abajo. Vosotros podéis poner las duales a la derecha e izquierda, las botones que queráis. Yo no recomiendo poner ninguno de estos, la verdad. Porque cuando tú vas a abrir el mapa habrá botones que van a dejar de funcionar. Yo, por lo tanto, yo no los pondría. Y más adelante veremos el Anti Recoil y el IMA6. No sé si en un vídeo juntos o en dos vídeos separados. Espero que os guste. Estos son los mods. Espero que hayáis cogido unos mods buenos. La verdad, yo os recomiendo muchísimo el de aquí. El Silent Scope es una quedada. ¿Vale? Mola muchísimo. Es una quedada. El Cancel Slide yo lo pondría en Tactical o en Standard, la verdad. El Bone Hop yo lo desactivaría. O bueno, si queréis activarlo también va muy bien cuando disparas altas. Muy bien también. El Family lo quitaría, el Snake. Luego también pondría el Dolphin Cancel. Lo pondría en On. Y demás cositas. ¿Vale, chicos? Espero que os haya servido. Si es así, un buen Like se agradece un montón. Y nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Acordaos de salir y guardar.